Que soy un tipo conflictivo y de complicaciones Que no me llevo bien con los demás, son tus opiniones Que mis elecciones son basadas en frustraciones Que soy la causa del problema, son tus conclusiones Que eres presa, yo siempre el victimario Tu adversario innecesario, tu calvario El totalitario en cada discusión El que nunca, nunca escucha tu versión El que monta presión y hace todo incómodo Al cual pusiste apodo de sabelo todo La mano negra quien perturba tu terreno El que no tiene frenos pa' escupir veneno Mientras descarga tu desprecio sin dejar residuos Yo me pregunto dónde está lo que teníamos Es cuando me golpeé, bruscamente me doy cuenta La gente no siempre es lo que aparenta Que harás en cuenta que amistades son por temporadas Tan pronto lleguen tiempos malos y te den la espalda Pero el reloj no para y te tienes que mover Decir adiós forma parte de crecer ¿Por qué? Que harás en cuenta que amistades son por temporadas Tan pronto lleguen tiempos malos y te den la espalda Pero el reloj no para y te tienes que mover Decir adiós forma parte de crecer Es el segundo verso y me toca a mí decir lo que siento Pero para qué perder el tiempo Todos son sabios en su propio argumento Y tus razones las tendrás para aquel intento No hay razón ninguna para que me estresen El tiempo solo te acomoda lo que te mereces Cada individuo se forma dependiendo el momento y circunstancia En la cual se desarrolla y crece Yo me conozco, no tengo que esconderme Mis acciones bastan para defenderme Tengo valores, los uso pa' mantenerme 100% puro desde el día uno en que empecé Pero ahora quiero que el tiempo se frise Y que no haya lugar ni espacio para acolirme Tan solo quiero relajarme Solo enfocarme en lo importante y emocionante Que es sentir esta brisa fresca Dedicar mi poesía a quienes lo merezcan A los responsables de que mi talento crezca Los que van conmigo siempre en un trago de ron Y a los que ponen su traición en cada puesta del sol No hay dolor que no sane el resplandor Y vas cuando bendice con ráfagas de amor No importa el problema ni el complejo de los brutos Ante su hipocresía yo me mantengo actuto Me alegra mucho que pudieras descargarte Ojalá pudieras retroalimentarte Pero me di cuenta que todo en la vida pasa Y el que no se adapta, se estanca Que ahora se encuentra que amistades son por temporadas Tan pronto llegan tiempos malos y te dan la espalda Pero el reloj no para y te tienes que mover Decir adiós forma parte de crecer Porque caerás en cuenta que amistades son por temporadas Tan pronto llegan tiempos malos y te dan la espalda Pero el reloj no para y te tienes que mover Decir adiós forma parte de crecer Está permitido que te caigas Pero no que te quedes en el suelo